La Asociación del Adulto Mayor del Municipio de Arauca busca gestionar proyectos productivos ante la Administración Municipal. El gran problema es que existen dos asociaciones de longevos. Las Asociaciones del Adulto Mayor del Municipio de Arauca buscan ante la Administración Municipal proyectos productivos para esta población. Uno de los grandes problemas es que existen dos asociaciones. Bueno, es importante aclararle a la comunidad araucana que existe un error de procedimiento y tenemos dos asdamas en este momento donde hay dos presidentes. Está la señora María Velasco y está el señor César Muñoz. Hasta que no queden firmes cuál de los dos es legalmente constituido, nosotros como Administración Municipal no podemos apoyarlos a ellos en proyectos productivos. Nosotros somos conscientes de la necesidad que ellos tienen, que aún así siendo adultos mayores todas tienen la capacidad de cultivar, también pueden hacer piscicultura, pueden hacer muchas cosas para conseguir para sostenerse su día a día. Pero en este momento, mientras no queden firmes cuál de las dos asociaciones es la que está legalmente constituida, para nosotros como Administración es muy difícil. Ellos nos solicitan una reunión entre las dos asociaciones para poder definir eso, pero se les está diciendo que realmente es algo que a nosotros como Administración Municipal no nos corresponde. Ellos deben solucionar su problema para después, ahí sí, entrar a ayudar directamente a la asociación que quede firme. La secretaria de Inclusión Social del municipio de Arauca, Fadía López, manifestó que al parecer se presentó un error en la Cámara de Comercio y se debe quedar con una sola asociación. Aparentemente eso es lo que ellos manifiestan, nosotros no nos atrevemos a dar ninguna opinión, simplemente existen dos asociaciones en este instante y eso tienen que solucionarlo para poder definir con quién va a trabajar. Ellos manifiestan que nosotros porque hemos trabajado más con una asociación y con la otra. Desde que la Administración Municipal llegó, Doña María, Presidenta de la UNA de las UNA de las UNA, siempre ha tenido una cercanía con la asociación, también vela por el bienestar de los adultos mayores. Entonces, uno los ve a ellos todos uniformados, siempre están en todas las reuniones, incluso ellos nos acompañaron en el plan de desarrollo. Entonces, por eso nosotros como Administración asumimos en su momento que la asociación de Doña María es la que legalmente está constituida. Hoy aparece el señor Muñoz diciendo que no, que él es el representante, que él tiene documentos, pero pues como le digo yo a él, ustedes tienen que solucionar eso para nosotros poder tomar una decisión definitiva. La funcionaria aseguró que a través de la Secretaría de Agricultura Municipal se podrán ejecutar los proyectos productivos para los abuelitos. Ya hablamos con nuestro secretario de Agricultura, el doctor Cristian Anave, él ya les dijo a ellos que una vez cumplan con sus requisitos de tener la documentación correspondiente, el terreno donde se va a trabajar, se puede hacer cualquier tipo de proyecto, el tema de las gallinas, el tema de la piscicultura, sembrar algo. Todo eso que pueda ser productivo para ayudarle a la sostenibilidad de nuestros abuelitos. La Administración Municipal solo podrá asignar estos proyectos a la Asociación de Adultos Mayor Legalmente Constituida.